¿Qué es lo que se ha hecho en un club de cueca? Y dedicarte al canto o a la música, docta ya en forma profesional, hay un salto importante. ¿Qué te hizo decidir que la música sería tu camino? Sí, conocerlo, digamos la curiosidad primero y después el interiorizarse ya más profundamente, cantar en un coro, ayuda mucho a enfrentarte a una partitura por primera vez sin saber leerla. Y ya empezás a aprender ahí un lenguaje nuevo, escrito, que se transforma en un sonido. ¿A qué edad crees tú que pensaste que la música era tu vocación? Yo a los 15, 16 años ya lo tenía claro, que quería hacer eso. Y dime, ¿qué es lo que tú crees que más se requiere para dedicarse a la música? ¿Dinero, esfuerzo? No, no, no. Se requiere constancia, mucha constancia, disciplina, en principio eso. Y un constante estudio profundo de lo que uno va a hacer. O sea, existen carreras musicales, pero si bien uno las termina, siempre hay un constante estudio de lo que se va a interpretar, o tocar, o cantar, o dirigir. ¿Y cómo surgió la idea de hacer este encuentro de canto lírico acá en Buí? Bueno, en principio nosotros hicimos esta actividad el año pasado y tuvo bastante éxito. Entonces este año se quiere repetir con una orquesta un poco más grande, con otro repertorio de ópera también. Lo que se va a hacer es un concierto de áreas de ópera y algunas canzonetas populares italianas o españolas. Lo que nosotros quisiéramos es que mostrar algo que no es lejano, algo que está cerca de uno y solo necesita esta curiosidad, ver cómo se abre un mundo distinto a cultural, intenso, profundo. Eso básicamente, que está ahí muy cerca y que no se requieren mayores cosas o ideales para acceder a ellas. Gracias. 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 Gracias.